¿Por qué es necesario donar sangre? Porque todos los días se necesitan componentes sanguíneos para transfundir a pacientes de urgencia, con cirugías y con enfermedades agudas y crónicas. Porque a pesar de todos los avances científicos y tecnológicos, la sangre es un tejido vivo que aún no ha podido ser replicado artificialmente. Porque la única manera de obtener este esencial elemento es producto del acto generoso de seres humanos comprometidos con la vida. Porque la sangre una vez extraída tiene tiempo de caducidad, es decir, tiene un tiempo limitado de duración. Por eso es importante mantener un stock suficiente para apoyar principalmente pacientes de urgencia. Porque donar sangre es una responsabilidad de todos. En Araucanía Sur se necesitan 12,000 donantes de sangre al año, pero el año 2017 solo alcanzamos 9,830. Porque llena el espíritu saber que a través de cada donación que hagamos, salvamos tres vidas, ya que la unidad de sangre extraída se fracciona en glóbulos, plaquetas y plasma. Por tanto, cada uno de estos productos sanguíneos colabora en la mejoría de tres pacientes con distintos requerimientos. Porque es un procedimiento sencillo y seguro para el donante y el receptor, que requiere solo 30 minutos de su tiempo. Y el material que se utiliza para la atención es estéril y nunca se reutiliza en otras personas. Porque uno de cada seis personas tiene la probabilidad de necesitar sangre en algún momento de su vida.